Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un vídeo donde volvemos a mostrar una prueba de pago de Opinión Bureau una página de encuestas en la cual podemos obtener ingresos por realizar estudios de mercado e invitar a usuarios también les recuerdo que si eres un nuevo usuario y te registras te darán un bono gratis de 6 euros por registrarte y por completar tu perfil esta página nos ha pagado 15 euros a través de Paypal los muestro a continuación y lo veis un pago que no nos retiran y nos cobran ningún tipo de comisión y que demuestra que con todos estos años que lleva en línea siguen funcionando perfectamente esta plataforma esta página si nosotros invitamos a otros usuarios aparte de lo que ganemos completando encuestas vamos a recibir un euro automáticamente aquí tenemos la página principal aquí tenemos encuestas y sondeos por ejemplo 15 minutos 2,50 y 5 minutos 9 euros deciros que las encuestas a mayor cantidad que te paguen es más te piden más requisitos con lo cual hay que estar más pendiente buscan perfiles más concretos más difíciles con lo cual hay que intentar probar cada una de estas encuestas y tener cuidado a la hora de hacerlas porque siempre hay muchas preguntas de filtro muchas preguntas que intentan saber si tú estás leyendo bien si estás haciendo la encuesta correctamente ¿y consejos para la hora de completar encuestas? pues si nos vamos aquí a llenatusbolsillos.com en la sección de ayuda, recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas tienes toda la información, guías, tips, consejos basados en mi experiencia y que me han hecho recibir pagos como este o incluso mucho mayores estos consejos los tenéis disponibles totalmente gratis en llenatusbolsillos.com pues aquí tendríamos la sección de encuesta lo único que aquí nos dice para qué dispositivos si son para móvil, tablet, ordenador tendríamos que dar a tomar la encuesta y automáticamente empezaríamos con las preguntas de perfil, de filtro y si nosotros hicimos el perfil y la completásemos automáticamente aparece nuestro balance aunque suele tardar en opinión viró unas 2-3 semanas en acreditarse pero el saldo aparece como que queda pendiente de acreditarse y eso aparece como que lo hemos hecho aquí tenemos las recompensas que tenemos pendientes lo último cobro que es el último cobro de 15 euros que hemos retirado aquí la sección de recomendar a un amigo es donde nosotros podemos invitar a otros usuarios para que se registren y una vez que se registren con nuestro link poder ganar comisiones aquí tenéis la explicación de cómo funciona el sistema de referencia y aquí lo único que tendríamos que hacer es invitarle o bien a través de correo electrónico o a través de nuestras redes sociales a través de whatsapp también o whatsapp y esto sería la forma de poder invitar si nos vamos aquí a el usuario a nuestra cuenta nos vamos a estado de cuenta aparece todas las encuestas y todo el saldo que tenemos actualmente si nos vamos a mi perfil aquí tenéis los perfiles que tenemos que rellenar al 100% esto hay que ir actualizando cada cierto tiempo tiene que ir entrando aquí y completarlo todo al 100% porque lo que sucede cuando completas el perfil al 100% tienes que tienes mayor posibilidad de recibir más encuestas y si sigues los consejos que te he dicho en mi blog de consejos para poder ganar más dinero con encuestas te diré que perfiles son más adecuados que preguntas y cómo responder ciertas preguntas de perfil y te ayuda un poco a tener más posibilidades no es una ciencia cierta, no es 100% siempre lo mismo pero te ayuda mucho esta información que te he dado en mi blog a que los resultados puedan ser cada vez mejores y bueno esto es Opinion Bureau una página de encuestas que lleva bastantes años en línea que si registras nuevo te dan 6 euros y que está pagando actualmente como veis en Paypal pues un pago que os digo que recibí en menos de 48 horas muy rápido aquí tienes el link para registraros aquí en el banner, pinchando en el banner y recuerdo que en llenatusbolsillos.com además de estas guías de encuestas tenemos tutoriales, pruebas de pago nuevas páginas que vamos añadiendo y un buscador de negocios online para tu país aquí donde tú pinchas busca la bandera de tu país y tienes todas las páginas disponibles recomendables para ganar dinero totalmente gratis y sin restricciones en el país que seas ya seas de España de algún país de Centroamérica o de algún país de Latinoamérica también os recuerdo que tenéis disponible en el canal de YouTube para suscribiros si os gusta el contenido y de dar al botón de la campana para notificaros cuando voy publicando nuevo contenido nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en más vídeos como este adiós